¿Cómo están amigos de Sports Venezuela? Estamos en vivo un poco tarde para analizar y hablar con ustedes acerca del cambio a última hora de la noche, cuando son ahora mismo las 10 y 21 minutos de la noche, hace unos minutos nada más se dio a conocer el cambio de Luis Arraes de los Marlins de Miami a los padres de San Diego y se esperaba, era algo que quizás muchos esperábamos en esta temporada o al final de la campaña tras lo visto hace algunas semanas o antes del inicio de la temporada donde Luis Arraes fue a arbitraje por segunda vez y le tocaba una tercera ocasión en el arbitraje, por aquí ya empiezan a comentar, Delvin Palencia dice lo mejor que le puede pasar a Luis, José dice San Diego tiene que llevarse también al coach de primera de los Marlins bueno, Matías Brito dice que no, lo mejor que ha podido pasar, dice Carlos Manuel y mejor al terminar el primer mes de la temporada bueno, prácticamente todos coinciden en que quizás fue lo mejor que le pudo haber pasado a Luis Arraes llega un equipo, por ahí por cierto se conecta a nuestro amigo Leandro Soto si está disponible don Leandro, únase a este live, me hace la invitación por favor y dice me tomé foto con él el domingo, no imaginamos que lo cambiarían, me alegro lo cierto es que Luis Arraes va al equipo de los padres de San Diego a cambio de 3 jugadores que están en ligas menores un joven de 19 años, dicen donde jugará, que posición, evidentemente lo más probable es que sea la segunda almohadilla donde esté, ahí está el Paddy saludos al Paddy TV lo más probable es que sea la segunda almohadilla cuando revisamos tienen la opción de mover a Jander Bogarts de esa almohadilla en todo caso hay movimientos evidentemente que tienen que hacer los padres de San Diego para darle cabida a Luis Arraes en la titularidad un equipo de los padres que hay que recordar están de segundos en el oeste de la Liga Nacional una división muy complicada y juegan, aunque están de segundos juegan por debajo de 500 16 ganados y 18 perdidos de hecho, hoy sí, un hacer live señor Leandro, un hacer live para conversar al respecto el equipo de los Marlins de Miami eso sí, se quitan un peso porque debían en todo caso hacerle una oferta el año que viene deberían o iban a pelear nuevamente el arbitraje con Luis Arraes que dependiendo de lo que hiciera en esta temporada iba a pedir muy probablemente más dinero esa era cuestión de tiempo que Arraes fuese en un equipo de mayor envergadura sea Frank Velásquez el padre y dice Luis Arraes le cae bien a San Diego es el sentir que por lo demás lo que estoy leyendo de ustedes que le cae bien en todo caso un nuevo equipo a Luis Arraes donde vamos a pensar en todo caso que no fue tan valorado en el equipo de Miami y con este movimiento lo que nos da a entender es que ya Miami está tirando la toalla vamos a ver nos agarra desprevenidos a muchos y si Miami entregó la temporada ya tiras la toalla pese a que apenas va un mes ¿cómo está señor Leandro? mira, estamos uniformados sí, sí nos pusimos de acuerdo ¿qué tal Francisco? ¿cómo estás haciendo hoy mi amigo? ¿cómo estás haciendo hoy? no tan bien porque se va un venezolano acá de Miami el venezolano que más jotea sí, sí, sí fíjate que me entristece un poco el cambio para los padres de San Diego de Luis Arraes la conexión que ya hemos logrado con Luis tener la oportunidad de llevarle las palabras después de cada juego antes de cada práctica a los fanáticos y a la amable audiencia de Sport Venezuela MLB al día ciertamente es algo que se va a extrañar a nivel de de cobertura ¿no? para nosotros sí, claro de los Miami Marlins pero siento que no es una movida adecuada para el equipo de los Marlins aunque era eminente que en algún momento iban a cambiar a Luis Arraes posiblemente hubiese sido efectivo esperar un poco más en la temporada para que así aumente más el valor de Luis Arraes claro el comienzo el comienzo que tuvo en este 2024 no fue el mejor para él ha venido mejorando y subiendo ese averaje espontáneamente después de este primer mes de campaña en el 2024 pero siento que hubiesen podido esperar capaz uno o dos meses más acercándose más a esa fecha del límite de cambio en julio para así subirle un poco más el valor a Luis Arraes la verdad es que era eminente el cambio sabíamos que debido a las circunstancias del equipo del sur de la Florida pues no iban a a contar no solamente con Luis Arraes sino hay otros nombres más que van a estar en proceso de cambio y recuerdo que hablábamos al principio capaz a dos semanas cuando empezó ese terrible comienzo de los Marlins de 0 y 6 en este 2024 que es que tan rápido los Marlins iban a convertir en vendedores en esta campaña decíamos bastante rápido pero no tan rápido como el primer mes imagínese imagínese y fíjense y por quién lo cambia un jovencito de 19 años Dylan Head está apenas en clase A de los padres de San Diego o estaba fue escogido en la ronda número 1 en el draft en 2023 y tiene numeritos bueno 22 hits en 93 turnos al bate en esta temporada Wusuk Wo de 25 años un surcoreano lanzador que está en AA y en este caso Nathan Martorella o también otro joven de tan solo 23 años un inicialista que está en estos momentos en AA con los padres de San Diego y batea para 287 entonces yo no sé qué tanto tiene o quién o bien quién gana con esta movida Leandro es difícil analizar qué tanto van a ganar los Marlins hasta el momento con la movida y antes de ir con ese comentario que me parece muy interesante estoy viendo ahora mismo la transmisión del partido de los Marlins contra el equipo de Oakland allá en el norte de California y están colocando un mensaje esta noticia se dio a prácticamente 10-15 minutos antes de comenzar el partido de hoy se notaba Luis Arraez como lo sacaban de la alineación hoy y justo al comenzar la transmisión pues empezaba él a despedir de sus compañeros en el dogado todavía están en el dogado con los Marlins nada es oficial hasta que ya pues entren los los exámenes médicos y ya por esa parte se oficialice es eminente el cambio pero todavía siguen en el dogado con los Marlins y acaban de colocar un mensaje en donde él se refería hacia la afición de Miami hacia el equipo hacia sus compañeros agradeciéndoles a todos por el tiempo aquí en Miami ahora a tu comentario es es un poco complicado ver a Luis Arraez en esta alineación de los padres de San Diego pero ciertamente un bate como Luis Arraez cabe tiene cabida en cualquier equipo la famosa frase de el que batea juega ¿no? sí y Luis Arraez ciertamente batea tiene la posibilidad de hacerlo es una alineación que capaz le hace falta un poco más de contacto un poco más de corredores en base para que así los sloggers de la misma puedan impulsarlo algo que no tiene aquí en Miami Luis Arraez cuando se envasa es difícil pues que anote la carrera debido a que no existe pues ese ese poderío en la alineación de Miami allá en San Diego yo estimo que esté jugando mucho en el bateador designado porque está Sander Bongar está Kim en la segunda y en el short stop Arraez tiene la virtud de poder jugar también primera base aunque él ha mencionado en el pasado que la segunda base para él es la predilecta sí y fíjate ahora mismo el cómo luce el line-off de los padres de San Diego en este juego frente a los Diamondbacks de Arizona justo acaba de conectar cuadrangular Tati Jr. para poner el juego 2 a 0 en el cuarto Yurikson Profar es el primer bate hoy de este equipo y batea para 339 por ahí capaz no es el cambio o al menos de momento para Luis Arraez entrar como primer bate dado lo que está haciendo Profar pero Croningworth es una de las piezas que puede estar moviéndose con Luis Arraez en varias posiciones y en varias posiciones en el infiel también tienes a Croningworth tienes a Bovers tienes a Kim que puedes movilizarla con Luis Arraez y darle cabida o rotarlo pero evidentemente es un bateador que merece estar día a día en este line-off para sacarle para sacarle para sacarle el mayor provecho a la versatilidad y a la productividad que presta Luis Arraez a un equipo de grandes liga él debe ser jugador de todos los días creo que el éxito de Luis Arraez está allí cuando lo sientas o cuando le das descanso cuando no tienes la oportunidad de jugar día tras día es allí donde quizás pueda enfriarse un poco el bate lo cierto es que sería primera vez que viéramos a Luis Arraez fuera de una miración diariamente en toda su carrera porque desde que llegó a Minnesota y empezó a lucir él ha estado alineando todos los prácticamente todos los juegos creo que el año pasado si tienes la posibilidad de buscar allí se perdió menos de 10 juegos en toda la campaña aquí tengo los numeritos aquí tengo los numeritos y fueron 147 juegos 147 entonces fueron 15 ¿no? 15 partidos se perdió muy poco si no me calculas y no me falla la matemática aquí que yo en ese aspecto estoy un poco imagínese por eso se conectaba el pana Luarber Arias que yo no sé cuándo los Marlins van a subir a Luarber a lanzar con el equipo grande emisiones a Luarber y otro de los venezolanos que viene en ascenso han estado siguiendo la temporada de Luarber en los últimos días para finalizar ese comentario para sacarle ese repito para sacarle ese mayor provecho a Luis Arraez él debe alinear todos los días y no veo como en la alineación de los padres de San Diego tenga la oportunidad de estar al bate y estar en el terreno todos los días Luis Arraez se hablaba de quizás ser un bateador designado a tiempo completo pero no sé creo que le resta a Luis Arraez porque quizás los números no le acompañan mucho en lo que respecta a la defensa pero a mí me parece un defensor sólido en la segunda almohadilla sí o sea por encima del promedio creo y es algo que fíjate que en Spring Training cuando hablamos con Luis se veía el enfoque que él tenía para este 2024 de mejorar su defensiva que era quizás el punto más bajo obviamente por sobradas razones entre su ofensiva y defensiva entonces ha mejorado de hecho ayer mismo hizo una jugada muy pero muy buena una línea contundente ahí en segunda base de un bound tomó la pelota y su doble play se ha visto mucho mejor en este 2024 jugando en la segunda base y es que en los últimos episodios lo movía la inicial sacaba a Josh Bell para buscar más defensiva y usaba a Otto en 180 partidos Luis Arraez conectó para 383 con los Marlins 13 cuadrangulares colocaban aquí la información en la transmisión del partido que los Marlins en estos momentos en la parte alta de la cuarta entrada empatan a cero y la el semblante de Luis Arraez parecía estar un poco para usar una palabra de nuestro común amigo Fernando Arreaza anonadado con la noticia del cambio y quizás podemos entrar en lo que significa esto para Miami más allá de de alineación de equipo de productividad dentro del terreno fuera del terreno para los fanáticos yo creo que Luis Arraez se había acoplado muy bien a la ciudad vive aquí en el sur de la Florida él mismo lo ha mencionado múltiples veces que le agrada mucho la ciudad de Miami los fanáticos siempre habían estado ahí apoyándole ya veíamos dentro del Long Depot Park como muchos ya tenían la camiseta de Luis Arraez luciéndola en cada uno de los juegos y a mí me parece quizás un poco delicado tocarlo así pero se le falta un poco de respeto a esa afición con este cambio lo cierto es que tenemos que salvarnos en el conducto de que es parte del negocio y cuando cuando llega una oportunidad para un equipo que ellos consideren que es adecuada pues evidentemente van a darle al botón verde pero como como fanático de los Miami Marlins yo creo que el público debe sentirse un poco pues molesto con esta con este cambio de Arraez debido a a la la cercanía que él ya había logrado con cada uno de los fanáticos cada vez que estamos tú en el estadio podemos certificar que siempre después de cada práctica Luis Arraez toma un tiempo para dedicárselo a los fanáticos que están pidiendo autógrafos fotos pasan múltiples minutos allí con con la fanaticada y él le había entregado esa parte de encima como jugador no sé si es una en ese aspecto no sé si es una movida inteligente por parte de los Marlins no sé si es buena para el béisbol para la fanaticada y para Miami repito más allá de la productividad que puedan tener en el futuro estos prospectos y también cuando entramos a analizar como fanáticos los fanáticos los Marlins ya también están un poco cansados de tanto cambio de tanta reconstrucción y ya después el éxito que se tuvo en la campaña de 2023 llegando a los play-offs por vía del Wild Card evidentemente pues no tuvieron la oportunidad de avanzar después de esa serie contra Filadelfia allá en Filadelfia se esperaba que ya se concretara un equipo el cual la fanaticada se pueda sentir relacionado con cada uno de sus miembros eso por lo menos hasta el 2025 o en adelante probablemente no lo tendrá la afición de Miami por cierto que el 27 de este mes en 24 días Luis Arraez entonces se enfrentará a los Marlins de Miami en San Diego el primer juego una serie de tres que tendrán en San Diego probablemente no vengan los padres para acá vamos a revisar junio noviembre si creo que vienen para agosto los padres de San Diego voy a revisar allí los padres de San Diego para acá cuando cuando regreso te me trancaste ahí cuando cuando vienen los padres a Miami el 9 de agosto el 9 9, 10 y 11 de agosto 9 de agosto y ciertamente ahí estarán las cámaras y los micrófonos de Puerto Venezuela para ver ese regreso de Luis Arraez a Miami ahora el futuro de Luis Arraez no sé si esté en San Diego capaz esto sea pues un transcurso debido a lo que venimos comentando no hay ocabida permanente en la alineación de los Marlins perdón de San Diego Oswald Salazar me dice en un comentario empezando te comenté que Arraez seguía a mitad de campaña pero se adelantó eso hermanito te acuerdas me dice guardar ese comentario y así fue sí efectivamente sí y estaba claro estaba cantado un saludo Oswald estaba claro pero no sabíamos qué tan temprano iba a ser yo pensaba que era hacia final de temporada porque los Marlins no iban a dejar que Arraez se fuera sin más y que aparte el mensaje que envía la franquicia es que bueno no sé hasta aquí llegamos ¿no? entiendo el comienzo pésimo que han tenido los Marlins con récord de nueve ya exactamente exactamente récord de nueve ganados veinticuatro perdidos yo entiendo esa parte pero yo creo que queda un poquito más de lucha por dar por decirlo así era cuesta arriba era difícil probablemente no iban a llegar a jugar a los 500 pero esta movida te dice mira bandera blanca hasta aquí llegamos en 2024 nos vemos en el 2025 repito no es bueno para el bigol aquí en Miami esta movida debido a tantos cambios que se han tenido en el sur de la Florida históricamente desde que comenzó la franquicia que ganaron esa serie mundial en el 97 en el 98 ya habían desmantelado ese equipo ganador lo mismo hicieron en el 2004 con el equipo campeón del 2003 mira y este es el primer movimiento duro que hace Peter Bendix en la gerencia si si el primer movimiento yo le mencionaba a Alejandro en una transmisión esta esta semana que Peter Bendix a mi pensar no había tenido suficiente tiempo para hacer su equipo para para formular su estrategia él le llegó a finales de noviembre incluso a una semana creo de las reuniones invernales de los equipos y no creo que le dio tanto tiempo para formular su equipo a su gusto y a y a su estrategia aquí aquí comienza la primera oportunidad y bueno ojo son las las miradas y los puntos de vista de nosotros pero pero mira y Boxwell dice ese equipo se va a Brian de la Cruz también guarden ese comentario lo cierto es que esto le puede salir excelente a Peter Bendix no sabemos porque hay que ver el desarrollo de estos prospectos y cuando lleguen a las grandes ligas si pueden tener éxito como bien les puede salir hoy hoy por hoy evidentemente sin conocer a estos prospectos y sin sin poder tener una visión hacia futuro de lo que puedan ser el cambio para mí los Marlins pierden porque nunca quiere perder un bate como el de Luis Arraez y más allá de lo que hace deportivamente dentro del terreno todo lo extra terreno que ha logrado Luis Arraez en la afición de los Marlins pero hay que darle tiempo al tiempo y vuelvo y repito como fanático de los Marlins eso no es lo que quieres escuchar pero la realidad estos prospectos pueden convertirse en estrellas no lo sabemos y es ahí cuando cuando ya podremos evaluar ciertamente si el cambio fue efectivo o no para los Miami Marlins y para este primer movimiento de Peter Bendix dos horrores perdón dos carreras con un cuadrangular se van arriba los atléticos dos por cero por encima de los Marlins Ryan Weathers continúa en el multíngulo por la ciudad dice Delvin Palencia Miami dejó ir o cambió a su mejor bate empezó a flop pero ya estaba poniendo hasta todo y es lo que estamos comentando acá y bueno completando los numeritos de Luis Arraez igual ustedes lo tienen disponible en una la publicación que hicimos al respecto con los Marlins de Miami en 700 11 turnos al bate 93 anotadas 244 hits 38 dobles 4 triples 10 cuadrangulares 74 empujadas 3 bases robadas 43 boletos solo 45 ponches y 343 de promedio al bate en temporada y media de Luis Arraez menos de temporada y media temporada y un cuarto menos de un cuarto muy poco ahora Luis Arraez aquí en Miami que fue bueno para beneficio evidentemente Francisco si echamos el tiempo para atrás y podemos ahora analizar que tan bueno fue el cambio entre Minnesota y los Marlins en donde llega Luis Arraez a Miami y sale de Miami hacia Minnesota Pablo López ese cambio efectuado evidentemente por Kim y la administración del año pasado Miami pierde ese cambio pierde ese cambio ahora con esto estás perdiendo habían tomado una delantera y habían estado ahí con Minnesota en ese momento decíamos fue un cambio pues empatado quedaron por decirlo así porque benefició a los Twins con Pablo López y benefició a los Marlins lo pierde quizás por muy poco porque la gente quería ver más de Luis Arraez y ver más de un equipo competitivo al cual aportaba Luis Arraez aquí en el en el sur de la Florida pero ciertamente en el 2023 Arraez fue clave para que los Marlins pudieran tener esa oportunidad en los playoffs en el por vía de el World Cup y por cierto fíjate el ayer quien anotó la carrera de la victoria se woke off acá en Miami fue justamente Luis Arraez y quien trajo la primera carrera quien anotó la primera carrera del juego fue también Luis Arraez de hecho está el video ahí ustedes lo pueden ver en nuestro feed el video de la carrera anotada de Luis Arraez en el que se convirtió en el momento de ese juego de pelota ayer entre los Marlins en verdad que a veces las cosas el destino las tiene preparadas de una manera perfecta si es así que se dé ya el cambio y se concrete como ya se ha reportado salga todo bien a nivel de exámenes médicos que deben salir bien porque Luis Arraez está jugando de manera saludable y pues también tendremos que ver el lado de San Diego con esos protectos cuatro protectos que llegan al equipo los Marlins que están saludables están también si es así pues el destino lo dibujó perfecto dándole la oportunidad a Luis Arraez de ser impactante en este partido ayer contra los Colorado Rockies en donde los Marlins ganan su primera serie del año barren por la vía para ganar esta primera serie barren al equipo de los Colorado Rockies y Arraez se convirtió en protagonista anotando esa carrera del gane con el hit impulsador de Jesús Sánchez mire usted tiene después entonces en MLB al día para cortar en cantidades industriales con el señor Villegas que andaba por ahí traté de agregarlo no me dejó estaba en los carritos en chocones de Villegas estaba en los carritos en chocones de la Fórmula 1 así que estará también el señor Montes de Oca para cortar todavía para esta próxima semana tendremos digamos una especie de segmento especial sobre Luis Arraez donde hablaremos pues no solamente con Alejandro con Ricardo sino con otros colegas también que tuvieron la oportunidad de tanto como nosotros ver a Luis Arraez cerca aquí en el sur de la Florida es lamentable es lamentable te digo cuando vi la noticia de alguna forma o otra me afectó de nuevo uno siempre mantiene ese respeto y esa línea de respeto entre periodista y jugador pero esa línea se había cortado un poco con el buen afecto y la buena fe que siempre tuvo Luis Arraez para cada uno de nosotros en los medios siempre que se le pidió una declaración estuvo dispuesto a darla le iba bien le iba mal ahí siempre estuvo frente al micrófono para brindarle a ustedes quienes son pues la materia prima de todo lo que nosotros hacemos como fanáticos y amable audiencia después Venezuela y en general de todos los medios que cubren el baseball para ustedes siempre estuvo Luis Arraez y bueno ahí de nuevo vemos cada vez que entran de un inning ponen las imágenes de Luis Arraez en pantalla y se nota ¿entiendes? fueron 10 cuadrangulares 74 carreras impulsadas 343 en 180 partidos de su carrera con los Miami Marlins fueron cuatro prospectos vienen por Luis Arraez y para ir para ir cerrando todo este calvario lo que se ha convertido esta noticia para los fanáticos de los Marlins como el señor Leandro So él tenía por ahí una no estaba tan a gusto de la realidad con el equipo de los Marlins por todo lo que estaba pasando por el ambiente que se estaba viendo evidentemente y eso él tampoco se sentía bien es la realidad y se notaba se notaba obviamente uno le puede decir no te lo vas a decir en cámara no te lo vas a decir frente a un micrófono jamás pero tú sientes cuando una persona no está cómoda en un sitio fíjate y él en una entrevista que dio esta temporada por cierto 2.99 0 cuadrangulares 5 carreras impulsadas 7.19 en el OPS en 33 juegos para los Marlins aquí mientras va saliendo la información en la transmisión voy transmitiéndosela a ustedes pero a ese punto él hizo una entrevista que a veces cuando las entrevistas salen del terreno ahí es cuando se entrega más el pelotero hizo una entrevista con los amigos de Escuela de Nada que no cubren el béisbol de la manera que nosotros hacemos diariamente o que hacen los demás colegas pero es una especie de entretenimiento un poco más coloquial en donde permite que el invitado pues se pueda se desahogue se abre un poco y a mí me sale perfecto mencionarlo ahora después de esto a mí me causó un poco de ruido cuando él en una de las respuestas mencionaba a Kim En la gerente del equipo en el 2023 que fue pues se acordó entre ella y el equipo que no iba más antes de firmar a Peter Bendis como es el presidente de operaciones de béisbol y él mencionaba si el equipo salió de Kim En no sé por qué cosa es negocio lo dijo de esa manera y eso a mí me causó un poco ruido porque se notó que él tenía cercanía con Kim En y había pues una buena relación entre él y la gerente del equipo durante el 2023 a eso le agregamos la situación del arbitraje que bueno repito es parte del negocio podemos especular mucho pero es así como como se rompe la galleta en el negocio así es y nosotros saludamos a nuestro corresponsal por allá en Houston el pana Juan Francisco quien se conecta y estamos siempre pues muy pendientes recuerden que toda la cobertura del béisbol de las grandes ligas la tenemos en Miami en Houston en Philadelphia en Nueva York en Tampa próximamente estamos en todos lados y estaremos en más rincones en los próximos días con esto cerramos señor Leandro que tengan una noche espectacular estimado Keith aunque bueno un poco un sabor amargo deja esta noticia de Luis Arraez que lo veremos ahora vistiendo el uniforme de los padres de San Diego equipo que ciertamente tiene más posibilidades de competir en este 2024 que los Miami Mammes y ahora pues deja el venezolano Luis Arraez esta semana próximamente estaremos discutiendo esta noticia con diferentes colegas de aquí del sur de las floridas mira el tube llegó al club de las 300 bases robadas ahorita vamos con esa publicación también a través de nuestras redes sociales falta todavía tela por cortar porque el próximo capítulo y es el punto para la MLB al día es qué va a hacer o qué van a hacer los padres con Luis Arraez para la próxima temporada porque tiene un arbitraje todavía pendiente para la temporada 2025 agente libre 2026 pero eso será en MLB al día con el señor Leandro Soto a través de Porto Venezuela buenas noches señor Leandro hasta luego nos encontramos en una próxima ocasión cuídense mucho portense bien